Récord. Entonces, vamos a ver un poco la metodología que ayer estaba implicándole un poco la estía a breve, a vuelo de pájaros, ya no estoy en caso porque tuve una reunión de la, te comento que está haciendo, estoy estudiando otra maestría, ¿no? Y está muy buena, entonces, quiero, pues, tener bastante lo que es recurso hídrico, que es mi especialidad. Entonces, bueno, con mi parte sé, pero algunas cosas estoy aprendiendo de nuevo. Y eso repercute para mi trabajo y, por supuesto, para la universidad, para ustedes, ¿no? Porque voy aprendiendo más y también puedo enseñar mejor, de la mejor manera todavía en hidráulica. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la cálcula de socavación. Hemos visto ya algunos conceptos básicos, vamos a ir pasando un poquito rápido esto, pero que ya vimos, aquí lo único que hacemos es los pasos que vamos a ir utilizando en este caso para calcular la socavación en un cauce. Entonces, esta socavación no solamente hablamos de pilas de puente, ¿no? Como dijimos, pues, la socavación puede ser incluso una misma presa, puede ser incluso una misma, un muro de gavión que nosotros construimos en un río. Habíamos visto en las fotografías que los ríos generalmente fallan en estructuras por dos factores fundamentales. La una es la socavación y la otra es por la fuerza, la supresión, ¿no es cierto? En las presas, lo que tomas es más la supresión. Saben que la supresión, ¿no es cierto? Es la fuerza que actúa de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Y levanta la estructura. Y eso hay que calcular y hay que hacer, en este caso, calcular lo que se llama el factor de seguridad entre el peso de la estructura y las fuerzas verticales hacia arriba. Entonces, eso habíamos aprendido ya en hidráulica general. Acá hablamos exactamente solamente de lo que es la socavación. Entonces, aquí tenemos las diapositivas que dicen, para fines de estimación, el objetivo de diseño de puentes es usual adoptar un criterio de conservador que consiste en calcular la profundización máxima, ¿no es cierto? ¿O la profundidad máxima exactamente? En este caso se refiere al HS. Al HS o también llamamos el IET, ¿se acuerdan que hay las fórmulas que decíamos del IET, con la fórmula de Lawrence? ¿Sí? Ya. Entonces, posible, entonces es posible, ¿no? O sea, posible, ¿qué implica? O sea, no es que tampoco es adivinar, sino al hablar de un poco posible, es lo que decimos que en la crecida que viene, posiblemente, con este tipo de condiciones, este tipo de suelos, parámetros, es la posibilidad de que se socave tal o cual cantidad de, digamos, de suelo. Y esa altura hay que tomar en cuenta para qué, para colocar, en este caso, las pilas del puente, o colocar, en este caso, la base del muro de gaviones, o la base de un muro de hormigón, en este caso, que se llama también muros de gravedad. Es lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, dice aquí, aquí está un poco la teoría, dice que la profundización máxima del cauce produce cuando alcanza la condición de transporte crítico. Claro, el transporte crítico está ligado a lo que vimos anteriormente, lo que es el esfuerzo crítico, ¿no es cierto?, cuando comienza a movilizar las partículas, a levantar y a socavar, en este caso. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí?, por lo tanto, cuando se puso la avenida, la sección geométrica, ¿cuál es la sección geométrica?, la sección geométrica simplemente es esto, ¿sí?, es esto. Entonces, si es que aquí está el nivel, pongamos el río, la geométrica es esta, es decir, la forma del cauce del río, ¿no es cierto?, en el caso del mejor escalar, es decir, la geométrica era la pesoidal o la cualquiera de esas secciones, ¿no es cierto?, entonces es la geométrica. Entonces, al final lo que va a variar en una socavación es la sección geométrica del cauce, ¿sí?, entonces, por lo tanto, se produce una avenida, y generalmente esto produce una avenida, eso es una avenida, ¿no?, por favor, avenida también llamamos las crecidas, ¿no?, crecidas máximas prácticamente, para pedir recurrencia de caudales pico, avenidas, caudales máximos, son nombres que tenemos en la literatura, en este caso, en la parte hidrológica, ¿no?, ¿sí?, entonces dice aquí, obviamente esta avenida lo que hace es modificar el cauce, en este caso, pues la geometría del cauce, ¿sí?, obviamente socavando, ¿no es cierto?, el hecho queda en condiciones de arrastre crítico, transporte incipiente, prácticamente además de transportar hacia un lavado totalmente de los sedimentos, ¿no es cierto?, y al final también hay estas opciones para nos calcular, en este caso, pues, una velocidad, lo que se llama en este caso la velocidad, hay una relación también que podemos calcular lo que es la velocidad real y la velocidad erosiva, ¿sí?, hay una relación que debemos calcular, en cuanto se refiere, pues, para determinar en qué momento se produce, en este caso, la socavación, anteriormente, para, lo habíamos calculado, en este caso, habíamos definido cuando comienza la iniciación del movimiento de una partícula en función del esfuerzo cortante y el esfuerzo cortante crítico, ¿no es cierto?, resistencia y el crítico, ahora, en la socavación hablamos en cambio de una velocidad, velocidad real y una velocidad real y una velocidad de erosiva, entonces, debe haber, en este caso, hay una relación, ¿no es cierto?, entre la velocidad real, o sea, que es la velocidad media, para que el material existente en punto será dominado como la velocidad erosiva, entonces, también se calcula esto para nosotros poder definir, en este caso, pues, el, la socavación, continuamos rapidito nomás, para ver si nos bajamos ya el modelo y comenzamos a trabajar en ese tema, Sí, entonces, la socavación general de suelos, esta, esta ecuación, en este caso, pues, el que nosotros, la ecuación que vamos a ver nosotros, no calculamos todas las velocidades, pero, hay fórmulas que, en este caso, metrologías que calculan todas esas velocidades para saber exactamente cuándo comienza la erosión, el cauce de un río, calculando las dos velocidades, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, entonces, aquí hablamos de este caso, la velocidad media que requiere degradar el fondo del cauce del río, en este caso, dice la velocidad media que sería este caso, y es bien expresada por esta expresión, ¿sí?, entonces, ustedes, ustedes pueden ver, está en función de qué, del P específico, del, digamos, del material, porque es el diámetro, ¿sí?, el diámetro, y en este caso, beta, ¿qué era qué?, ¿qué era beta?, beta era, en este caso, era, el factor que depende de la probabilidad de la, de la creciente, ¿no es cierto?, y el HS, el HS, el HS es el tirante considerado, o sea, dice que se sabe conocer qué valor se ve, y qué se requiere para levantar el material, exponente, pues, en este caso, la X, exponente función de la peso volumétrico del material, es decir, está en función de las tablas que nosotros vimos anteriormente, pero también nosotros, estos valores de beta, no solamente podemos ver en tablas, como yo hice anteriormente, pero también podemos calcular a través de fórmulas, entonces, si yo me puedo hacer un Excel tranquilamente, pues, yo calculo los valores de beta, y todo lo demás, y si no, pues, simplemente observo a través de abajo, o sea, hay opciones para nosotros poder calcular todas esas cosas, ¿sí?, y ya, bueno, aquí están las tablas que digo, pues, esas tablas son las que vamos a indicar acá, ahora, las otras tablas de arriba, también son las mismas, prácticamente, que nosotros podemos utilizar, y en el ejercicio podemos utilizar también fórmulas que yo he calculado, también que tenemos diferentes, diferentes autores, entonces, los evaluadores son los mismos, por si acaso no, entonces, podemos hablar, aquí están las tablas, justamente, esas tablas de tomado, con el coeficiente beta, ya eso habíamos indicado anteriormente, por eso digo, voy a pasar rapidito, esto está en función del periodo de retorno a la crecida, si ustedes pueden ver, el coeficiente beta, estos valores ya vimos en una tabla arriba, sino que acá vuelvo a poner, ¿por qué?, porque la teoría nos dice así, ¿no es cierto?, en este caso, esos coeficientes también nos sirven para calcular lo que es la velocidad, la V, la velocidad media, ¿no es cierto?, y la velocidad, en este caso, de erosión, la erosión de erosión, ¿cierto?, erosiva, también se llama el caso, entonces, pero son los mismos coeficientes que habíamos visto anteriormente, y aquí vuelvo a repetir acá, ¿sí?, ya, aquí podemos observar exactamente esto, podemos observar, por ejemplo, aquí, el proceso de la erosión, ¿cómo se da?, digamos, en este caso, la variación de la velocidad media y la velocidad real, la velocidad media de la corriente V en función de la profundidad del caos, puede ser analizada, en este caso, la siguiente figura, aquí podemos observar, en este caso, si yo tomo como un elemento finito esta franja para analizar cómo va produciéndose la socavación, aquí es el perfil, en este caso, digamos, en este caso, antes de la erosión, que es este perfil, y cómo queda después de una erosión de una crecida máxima para un periodo de retorno, queda cómo queda el perfil final, ¿sí?, entonces, esto quiere decir que estas alturas de las que nosotros tenemos que ir calculando a través de las ecuaciones, ¿no es cierto?, y generando el nuevo perfil que quedaría, y si pongamos, pues claro, aquí estamos hablando de una franja elemental para este análisis que hacemos, pero suponiendo que esto fuera el pilar del, en este caso, del puente, ¿qué pasaría?, si la cimentación con la geotecnia, a medida que llegue hasta aquí, ponga la cimentación, viene la crecida, miren cómo erosiona, entonces, yo tengo que considerar, como había dicho anteriormente, esta altura de socavación, más la profundidad de la que me dice el estudio de suelos que yo debo colocar esto, con eso tengo ganas de seguridad cuando implanto yo una oridáurica, ¿sí?, entonces, esto es lo que quiero, es un poco también que quiero saber, pero aquí más o menos, más bien lo que estoy hablando es de la, de la que, de la, del perfil final después de la erosión, ¿sí?, si ustedes pueden ver, por lo general, siempre yo el análisis de dónde hago, ¿a partir de qué es?, si es que ese es el nivel de máxima crecida, si ven aquí, entonces, a partir de este nivel de máxima crecida, yo tengo que analizar hacia abajo, ¿no?, porque acá arriba no llegó el agua, entonces no tengo por qué analizar, y el perfil puede continuar así, sencillo, puede continuar hacia acá, pero yo analizo a partir de este, del nivel de máxima crecida, y analizo cuánto me va a socavar, y es lo que va a calcular la fórmula, ¿sí?, bien, continuamos, aquí tenemos exactamente la velocidad real, en este caso, perdón, la velocidad erosiva, ¿no?, h es la propiedad antes de la erosión, h es la propiedad después de la erosión, entonces, aquí calculamos, en este caso, pues, la velocidad real, digamos, del proceso erosivo, que es el Vr, el alfa igual, calculamos en función del caudal de diseño, esas cosas, y si tenemos, aquí tenemos las tablitas que podemos calcular, y podemos obtener los valores dados de acuerdo a lo que solicita acá, ¿sí?, pero ya, como digo, pues, no hay necesidad de trabajar en esos términos, porque, en nuestro video, si necesitaría, digamos, un estudio, si me piden, pues, al contrario, pues, estos valores son un poco adicionales a lo que es un estudio, a un estudio de socavación, pero hay estudios que piden todos los valores, pues, hay que hacerlo, entonces, por eso, está aquí indicándole las fórmulas con lo cual yo gasto, este caso de diseño es el caudal máximo para un periodo anudado, que dijimos, en este caso, ancho efectivo de las superficies líquidas, ¿no?, ¿cierto?, el ancho efectivo de las superficies líquidas de este efectivo, ¿sí?, y así sucesivamente, ¿no?, ¿cierto?, entonces, aquí dice que cuando el ángulo de incidencia de la corriente respecto al eje de pilas de cero, ya, HM tirante medio de la sección, es decir, en este caso, la altura media, en este caso, esta altura, ¿no?, HM, entonces, son valores que yo obtengo en la hidráulica general, habíamos comprendido esas cosas, y este U es coeficiente igual de una tabla que si nosotros la tomamos acá, ¿sí?, es similar a la, aquí está la tablita esta, sí, aquí está U, exactamente, aquí está U, coeficiente de contracción, ¿se acuerdan ustedes?, ¿sí?, este valor, este valor que ya lo pusimos anteriormente, y está en función de qué, de la longitud entre pilas, entre pilas, acuérdense que las pilas del puente son estas, ¿no?, ¿cierto?, si es que yo tengo, este es el lecho del río, si la pila del puente está aquí, y la pila del puente está acá, entonces, esta sería, en este caso, es el ancho, perdón, es la longitud libre entre dos pilas, sería esta, la pila esta y el pila, entonces, un poco estamos hablando cuando ya está un puente construido, por si acaso, y necesito calcular su acabación, que puede hacerse en esta pila, en el caso que nosotros vamos a ver, es cuando nos, por eso ya, acá ya pedía la altura de su acabación, ¿se acuerdan anteriormente de la fórmula?, entonces, aquí estábamos bien, pero yo puedo calcular cuando tengo este, cuando tengo ya construido un puente, y las pilas están acá, yo puedo calcular todos esos parámetros, para ver exactamente qué es lo que pasaría, para hacer la qué, para hacer la protección de este, en este caso, de la pila del puente, ya es lo que estoy haciendo en este momento, entonces, la luz del puente, pues, estamos de 13 hasta cuántas, a 230 metros, perdón, 200 metros, ¿sí?, entonces, esto es, esta es la luz del puente, lo que está pidiendo es esta cosa de aquí, ¿sí?, entonces, en función de eso, pues, calculamos, en este caso, RU, que es el coeficiente de construcción, ¿de acuerdo?, entonces, este es el MU, entonces, calculamos en función de la longitud, digamos, de la distancia, una pila y otra, que sería la luz del puente, y en este caso, la velocidad, ¿sí?, entonces, ahí, las tres cosas para saber, ¿sí?, dice, la oración de CD tendrá, cuando una profundidad cualquiera alcanzada, el valor de VR, velocidad de corriente, capaz de producir el rastre, y V, se necesita, llegue a ser iguales, o sea, cuando VR, eso tiene, cuando VR, es igual a V, entonces, ya no hay erosión, se detiene, ¿sí?, entonces, es lo que dice la, eso es lo que tenemos que llegar a determinar, y ya, acá tenemos igual, en este caso, pues, ocavación general para suelos no cohesivos, de causas definidas, ¿sí?, acá vamos ya, para no cohesivos, tipo arenoso, ¿no es cierto?, gravosos, y gravillas, todo lo demás, y este tenemos, para aquí tenemos en cambio, la forma también de calcular, en este caso, lo que es, en este caso, la velocidad, ¿sí?, la V, E, entonces, está en función casi, el mismo tipo de fórmula que tenemos, ¿sí?, y en función del diámetro, entonces, esto es, y el HS, en este caso, pues, de la altura del agua, en este caso, que se da acá, y calcula más, tirante desea conocer V en metros, entonces, podemos conocer, en este caso, la profundidad, a diferentes alturas, del nivel del agua, es lo que está diciendo acá, aquí tenemos diferentes tablas, también para calcular, estos valores, en este caso, de beta, ¿sí?, el DM es un diámetro medio, milímetros, donde una fracción de curva numétrica, muestra el total de grados, es decir, el DM dijimos que, en ciertas ocasiones, nosotros, este DM, lo tomamos como un D50, más o menos, o sea, semejante, ¿ya?, yo como les había explicado anteriormente, este, simplemente, es similar, a que yo había dicho, cuando hacemos la curva de, de duración, decíamos que el Q50, es similar al Q, al Q medio, ¿no es cierto?, no necesariamente es igual, por si acaso, es similar, semejante, o sea, están por ahí, así es lo que quiero decir, nada más, para los estudios iniciales, yo puedo tomar como, 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 como igual, bueno, y en este caso, calculamos la, la socavación, que es lo que vamos a ver, despuésito, ¿sí?, y aquí está esta fórmula, que habíamos visto ya inicialmente, ¿s?, HS, que sería escaso el tirante, total que se produce, el restante del tirante, esa es la chisura, la socavación esperada, exactamente, entonces, aquí estamos en la ecuación, para calcular en este caso, la altura de la socavación, esta ya vimos anteriormente, esta fórmula, la que estoy repitiendo, simplemente acá, ¿sí?, entonces, en esta fórmula, que es en este caso, sacamos, para suelos formados, por materias no cohesivos, este es para suelos cohesivos, ¿sí?, son diferentes fórmulas, parecidas, pero diferentes fórmulas, ¿sí?, acá está en función del P específico, acá está en función del diámetro, ¿sí?, la diferencia, entonces, por ejemplo, en el examen, ¿cuál es la diferencia entre la fórmula, esta es la, aquí es el P específico del material, y acá estamos en el diámetro, acá, ¿por qué?, porque no tiene diámetro, porque son suelos muy finos, ¿sí?, generalmente, entonces, se trabaja en función del P específico, y acá en cambio, en función del diámetro, ¿cierto?, pero para calcular esto, nosotros tenemos que conocer, lo que son los perfiles transversales, no sé si ustedes entraron a la plataforma, y oyerles envíos los perfiles ya, si entraron a la plataforma, no, no, entranse en la plataforma, ahí están los perfiles, los mandé en Excel, por si acaso, y cuando bajamos del modelo, necesitan con, con eso que alimenten el modelo, para ver si hacemos algún trabajo, alguna modelación con eso, está en la plataforma, por si acaso, Jacqueline, no existió ni ayer, ni ahora, ¿no?, bueno, entonces, tenemos que conocer el perfil transversal, por eso les dije yo, por ejemplo, el río, si yo tengo este río, sí, ¿no es cierto?, este río, sí, bueno, como es un puente, no más, como es una estructura, ¿verdad, señores?, estos perfiles transversales, un poco les voy a explicar aquí, cuando yo quiero hacer un estudio, pongamos de inundaciones, quiero saber, en este caso, mis niveles de inundaciones, que podría venir por acá el agua, o sea, si es el río este, ¿no?, este es el rujo, siendo este el río, y quiero saber, cuando hay una crecida, ¿hasta dónde puede llegar?, el agua es lo que necesito saber, entonces, al final, basándome, ¿qué?, basándome en la hidrología, basándome en la hidráulica, ¿sí?, de pronto, no, todavía llegando a calcular esto, entonces, lo que necesito saber es, ¿cuál es la, en la cota, cuando produce un caudal máximo, aquí, es un caudal máximo, expresida, ¿hasta dónde existe la probabilidad, de que el agua llegue?, ¿sí?, exactamente, por tanto acá, por acá, ¿sí?, que llegue acá, entonces, yo puedo decir, para el caudal máximo, de que yo que sé, de 50 años, ¿cuál sería el nivel?, pongamos que llegue acá, entonces, ahí, yo necesito levantar perfiles transversales, en todo el tramo, donde yo necesito saber, las seguras de inundación, me tocaría levantar perfiles transversales, todo así en el río, ¿sí?, de todo así, y levantar, ¿qué implica perfiles transversales?, implica de que, si yo, esas en planta, ¿no?, en corte sería, pues, sería esto, ¿no es cierto?, sería así, el siguiente perfil podría ser así, o sea, son, las secciones pueden ser diferentes, ¿no es cierto?, en el río, porque no son así, y así, entonces, estos perfiles que voy a levantar, son estos acá, y son estos de aquí, listo en, listo frontalmente, y eso, listo en planta, ¿qué implica aquí?, hago el escenario del caudal, y este caudal vendrá aquí, se le hacen perfiles por acá, si, le pongo el caudal, está bien por acá, le pongo el caudal, acá viene acá, acá más profundo, acá más, menos profundo, acá más, menos profundo, y es así, entonces, van alcanzando niveles que llegan aquí, aquí, acá, aquí, porque más profundo el cauce, acá, este nivel, y estos niveles que estoy viendo, acá, que cuando yo hago circular, el caudal circula en este río aquí, no es cierto, que es el caudal que circula aquí, entonces, son los niveles que alcanzó el río, con este caudal, y que si, ya llegó a estos niveles, y estos niveles, ¿cuál son?, son estos niveles de aquí, estos niveles de acá, son los que yo he dibujado ya en planta, y yo genero aquí, el área de inundación, que se produjo con el, ¿con qué?, con el caudal que se, que se produjo, pues, por la acción de la lluvia máxima, entonces, miren ustedes, este es el modelo, que yo voy a trabajar, para generarme este mapa, entonces, ¿qué pasa?, lo levanto en todo, en todo el trayecto, donde yo necesito conocer, los niveles de inundación, por ejemplo, aquí está la propiedad, aquí está mi ciudad, entonces, aquí está mi casa, sé que acá, esto, el caudal va a llegar acá, y ¿qué tengo que hacer?, retirarme de aquí, porque el caudal va a llegar acá, y si ya no llegó acá, yo puedo decir muy bien, llega hasta aquí, como es un caudal de crecida, de pronto de 100 años, la propiedad de que llegue acá, es menor, entonces, yo voy a sentarme acá, pero acá yo no puedo sentarme, porque el río me va a llevar mi casa, mi propiedad, ¿qué quiero decir con esto?,?, quiero decir que también, lo que vamos a hacer ahora en el modelo, también nos sirve, ¿para qué?, para generar nuestro mapa, de amenazas por inundaciones, ¿sí?, en este caso generaría, los perfiles, si yo hago una interpolación de esto, vendría así, no interpolarse así, así, si yo visto en planta, pues vendría a ser así, y vendría a ser así, que al final esta línea que estoy viendo acá, sería esta línea que estoy creciendo acá, ¿de acuerdo?, entonces, lo que quiero hacer es ver, no solamente, lo que estoy hablando aquí, de prensa, no solamente me sirve para calcular, esta altura de socavación, sino también me permite ayudar a calcular lo que es la llanura de inundación, y generar lo que son los mapas de amenazas que podemos hacer, nosotros podemos tener nuestros mapas de amenazas por inundaciones, ¿sí?, entonces ya tenemos chance, ¿no es cierto?, necesitamos un pasito de trabajar en vulnerabilidad, y luego generar mapas de riesgos, es otro tema que hay que trabajar, pero ustedes a través de qué, de la hidrología hidráulica, pues incluyeron, podemos llegar a tomar eso, ¿sí?, es decir, es como uno se llega a trabajar en esos temas, muy bien, esto lo hacemos para mapas de inundaciones, pero si en el caso de nosotros queremos solamente, vamos a instalar un puente, nos pongamos que el puente sea aquí, aquí sea el puente que queremos instalar, perdón, implantar, no instalar, quiero implantar aquí el puente, ¿qué hago yo?, me levantaría máximo cuántos, en uno, dos, tres, cuatro, máximo cuatro perfiles, con cuatro perfiles ya voy a circular esto, y lo que necesito saber es en este punto, que yo he ubicado para el puente, hasta dónde llega el nivel en los ríos, si llegará, será este perfil, será este perfil, será este perfil, entonces pongamos que sea este perfil, entonces me va a dar la altura donde llega acá, ¿sí?, entonces ya conoceré la altura del nivel del río que va a llegar, y también después con ese nivel y ese caudal, calcularé lo que es la socavación que se produce en este sitio río, ¿sí?, entonces, ¿qué quiero hacer la diferencia aquí?, cuando yo trato de hacer un mapa de amenazas por inundaciones, lo que hago es levantar perfiles transversales, en todo el río, en todo el trayecto del sitio, donde yo quiero conocer, hacer el mapa hacia el sitio, donde yo quiero conocer, en este caso, el problema de las amenazas por inundaciones, es decir, pongamos un caso, por tal caso yo que hice la universidad, tomé la unión más o menos del río, como es de este río, Colonso, no, Colonso, con el, con el Pachimbi, hacia aguas de arriba, más de arriba de la universidad, unos dos kilómetros, entonces, todo eso, levantado perfiles transversales, y con eso, puedes generar un mapa de amenazas de la universidad, exactamente, sí, entonces eso se hizo, pero en cambio, si me dijeran solamente, quiero saber la zocavación del puente en el río Pachimbi, en tal parte, entonces, me levantaría sobre los perfiles de aquí, y ahí es exactamente muy puntual, ya, entonces un poco me salté a esto, porque de pronto, las cosas que aprendemos ahora, van también a servir, para lo que pueden hacer un mapa de amenazas, muy bien, entonces uniendo esto, se tiene el perfil de excavación, por lo que está hablando aquí, no es cierto, pues vamos a ver, continuamos, no sé si es que en algo les ayuda, para su vida profesional, pues, al final eso a mí, nunca me dieron a mí, no, pero siempre uno investigando, se llega, y se trabaja en esos temas, ya, ¿el suelo no homogéneos? Bueno, aquí están, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debo hacer? Ya vamos a ver exactamente, en el cálculo que hagamos, pero aquí está la teoría, que ustedes pueden ir determinando, y cómo se puede hacer esas cosas, ¿sí? Aquí hablo un poco de la estratigrafía, la estratigrafía, como ya había dicho inicialmente, pues, si es que aquí, si es que el río es este, y yo quiero aquí ser el puente, entonces, yo tendría que tomar la estratigrafía del puente, aquí en este punto, en este sitio del caldecho del río, ¿me tomaré qué? Me tomaré una muestra de sedimentos, lo que realmente yo hago, una muestra de sedimentos, es tomar casi un medio costal de sedimentos, ¿sí? Y me llevo esto al laboratorio, para detener lo que es la curva granulométrica, y en el caso que ustedes están viendo, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Necesitamos el D50, ¿no es cierto? El D50 o el D medio, es el que necesito que me entreguen mi curva nómétrica, para calcular lo que es la socavación, ¿sí? Entonces, un poco aquí está dando la teoría, de lo que nosotros podemos, debemos hacer, cuando inicialmente vamos a calcular esta situación. Muy bien, continuamos. Ya, local en pilares de puentes, igual ya esto habíamos explicado, sino que esto, digamos, tengo unas láminas que había sacado de una parte, me pareció interesante, pero al final, lo que está aquí, está indicando, es exactamente, la problemática, de la socavación, y acerca de las ecuaciones aplicables, pues en este caso, para calcular su socavación, ¿no? Y aquí hay algunas fórmulas, ¿no? Por eso dice, la mayoría de las ecuaciones son aplicables para causas aluviales, y no considero la posibilidad de materias más gruesas, y de mayor peso, o sea, está indicando, por ejemplo, aquí la de, la de, la de Brusser, dice, en este caso, la socavación es 1.4, el ancho del pilar. Entonces, este 1.4 son que, son ya teorías que ellos, que al estudiar, pues, indican, ¿no? Entonces, nosotros para hacer nuestro estudio, podemos decir, bueno, cuando calculo su socavación, ¿será cierto tanta cantidad, tanto profundidad que se da? Pues vamos a comparar con lo que dicen los investigadores, y estaríamos dentro de los rancos. Un poco eso es para, sí, un poco para comparar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí el cambio Chang, quiere disportar que la socavación local, es aproximadamente 2.4 veces del ancho de la pila. Entonces, igual, cuando yo, cuando hay un puente y me piden que, por favor, déjame averiguándose cuánto se socavará para proteger la pila del puente, entonces, yo puedo decir que es 2.4 veces directamente, y puedo opinar, ¿no es cierto? Aproximadamente. Y después, pues, puedo calcular y ver que este valor debe estar alrededor del valor que yo voy a calcular. Simplemente. Entonces, con la teoría podemos un poco ya ir definiendo ciertos, los parámetros a los cuales yo, yo, este, debo llegar. Y aquí, esa teoría que habíamos visto anteriormente, la de Lausen y Tosch, ¿sí? Acá simplemente lo que vuelvo a repetir, y acá también igual tengo las tablas, exactamente, ¿cierto? Entonces, aquí es el sub cero, K1, K2 por B, entonces, por final, su acabación a partir del fondo, K1, coeficiente que depende de la relación tirante ancho, coeficiente que depende de la forma de la nariz de la pila, esta situación. Y aquí están las pilas, ¿no? Estas pilas, exactamente, ¿sí? Entonces, las pilas son esta forma como están acá. Estas son, por ejemplo, la pila rectangular, la pila semicircular, elíptica, o sea, esta pila, la pila, para no confundir, la pila es, ¿qué es? Es prácticamente, es una columna que está ahí, soportando el peso del puente, eso es simplemente. Entonces, nosotros vamos a, vamos a, digamos, a ver, diferentes formas de pilas, y estas son las pilas que tenemos, ¿sí? Vamos a ver. Y para esto, pues, cada uno tiene sus coeficientes de K1, y aquí está K2, y aquí está, ¿correcto? Entonces, lo que nos está pidiendo aquí K1, ¿sí? Perdón, K2, aquí está, ¿sí? Y ya. Continuamos. Aquí tenemos igual para, su cero, la cociente, la cociente, entonces, depende del ángulo, cuando es cuando las pilas, tienen un ángulo de, inclinación, si frente a la, a la corriente, si no es perpendicular, si no está, tiene un ligero ángulo, entre lo que es la corriente, y lo que es la, ubicación de la pila, también nos está dando aquí, ¿sí? Y método de hallaros, la TIERF, ¿no es cierto? Entonces, aquí suelo de anular sin cohesión, esta es otra fórmula que, que se puede utilizar, ¿no? Y como yo digo, esta fórmula yo no utilizo, pero hay que entregarles a ustedes, porque pronto, pues, para probar, pero, yo utilizo las otras fórmulas, que son las que, siempre he trabajado para el MOF, incluso he hecho unos estudios, pero, no, eso que se, es lo que nosotros utilizamos en el país, sin querer decir que esta no podemos utilizar, ¿no? siempre y cuando todos esos parámetros podamos tener, es decir, muchas fórmulas son aplicables, aplicables, siempre y cuando tengamos los parámetros para el cálculo, ¿de acuerdo? Si no tenemos parámetros, mejor no meternos a utilizar, eso es mi recomendación, ¿sí? Porque a veces comenzamos a calcular, decir, bueno, esa es la fórmula, muy, utiliza todo el mundo, yo quiero pedirme por ahí, pero resulta que a veces no tenemos los datos, entonces ahí nos quedamos, es también otra cosa, entonces, pero igual la literatura está dada para que podamos ver que si existen las fórmulas acá, ya, bueno, aquí es lo mismo, aplicando, digamos, está expresando esta fórmula, prácticamente la de Yeroslav, está explicando los parámetros que ustedes pueden leer, ¿sí? Exactamente, tanto nos dan cuando el material font, entonces, bueno, al final todo lo que nos dan, ¿cierto? Los valores, los abacos y todo lo demás, y eso está relacionado generalmente a estos métodos, justo aquí está, ¿sí? Para los coeficientes, todas las cosas que vemos acá, entonces, lo único que hacemos es tomar la fórmula, ver los pasos que nos dice que hagamos, y luego, pues, tomar los coeficientes y aplicar, ¿sí? Para los suelos cohesivos, la misma de la expresión dada, ¿no es cierto? O sea, es la misma en este caso, es decir, esta ecuación de acá, esta ecuación es lo mismo, tanto para suelos cohesivos, como suelos no cohesivos, simplemente, lo que está diciendo aquí es, aquí dice, dice, metodado, perdón, acá estaba, ¿no? suelos no cohesivos, aquí está, exactamente, dice, suelos para estribos, en este caso, pues, y aquí habla de, digamos, de otras fórmulas, en este caso, para estimular solamente la profundidad de excavación de pies estribos, sino además, el pie de los espigones, si saben que es espigón o no saben, sí, no, profe, una pregunta, hay una pregunta, y profe, que las ecuaciones anteriores son solo para eso de las pilas, y en este caso ahorita serían para los de los estribos, o sea, serían cosas diferentes para las fórmulas, para cada uno, no diferentes, pero sí, o sea, lo que pasa es que cuando hablamos de pilas de puente, estamos hablando incluso de luz del puente, ¿no? En cambio, los estribos son aquellos que están, están en las márgenes de los cauces, ¿sí? Los mismos espigones, entonces ahí no tienen luz, pues, simplemente calcula la socavación, es decir, una cosa es que pongamos en cauces de este, ¿sí? Y aquí está el puente, ¿no? Entonces yo tengo aquí una pila y tengo otra pila, o las pilas que yo pueda tener dentro del puente, dentro del río, en cambio los espigones son estas estructuras que están acá, protegiendo al puente, o protegiendo a mi propiedad, pues, esos son los espigones, ¿sí? Y estos son las pilas, estas son las pilas, es lo que está diciendo acá, entonces las fórmulas están diciendo que, tanto puede ser para espigones como para estribos, y aquí también dicen, en este caso la fórmula, en este caso socavación, pie de estribos, dice, esta fórmula también no solamente socavación de pies de estribos, sino también además para pies de espigones, entonces cuando yo quiero ver, si en el caso de espigones, ¿qué serían espigones también? Serían los muros de gaviones, exactamente, eso sería, entonces los muros de gaviones son también espigones, porque los gaviones, ¿qué es lo que hacen? si bien ciertos gaviones no direccionan la corriente, los gaviones más bien lo que hacen es proteger las orillas de los ríos, en cambio los espigones, además de proteger, lo que hacen es direccionar la corriente hacia el centro, hacia el centro del río, o hacia el lado externo del río, o sea, hacia el otro mar, no sé si acuerdan ustedes, pero les contaba lo del Perú, del río Azarumilla, el problema de Ecuador y Perú, antes del gobierno de Correa, todas las aguas, ellos tenían espigones en las orillas de ellos, y toda el agua mandaban al Ecuador, y el Ecuador siempre estaba inundado, ¿no es cierto? Pero cuando hubo los tratados, en este caso de los dos países, quedaron en que cada país hace sus obras, en función de un solo estudio eurológico, y eso estaba dado ahí los caudales para los diseños, y resulta que Ecuador hizo todos los estudios, igual que el Perú también, y el Ecuador cumplió con todas las obras, hizo su protección, y Perú, así como en Colombia, el puente que no va a ninguna parte, Ecuador cumplió, pero Colombia no cumplió, y recién ahora inauguraron el puente, con el tipo que dijo que no iba a ninguna parte, ¿se acuerdan ustedes? Entonces lo mismo pasó abajo en el Perú, entonces el Perú creo que recién terminó sus obras, mientras Ecuador se protegió todo, y cuando venía una creciente, aquí lo que hacía es, se encontraba con los muros que estaban, de escollera, que construía el Ecuador, al nivel de crecida que se daba, y el agua pues iba a la orilla peruana, pero ahora aquí ya está construyéndose todo, entonces prácticamente el agua está encauzada totalmente, entonces estos son los espigones que llamo yo, los espigones sirven para direccionar el flujo, yo diría, si yo calculo los espigones, también puedo calcular lo que son los muros de gaviones, cuando llego a la protección del cauce, entonces yo puedo aplicar también estas fórmulas, entonces eso a eso se refiere, no sé si alguno tiene otra pregunta más, no prof, ya, aquí tenemos por ejemplo, algunos gráficos de la exposición de los estribos, ¿no? ¿sí? pues como por ejemplo aquí, los caudales, aquí están los estribos que se colocan, ¿no es cierto? talud del estribo, y aquí esa situación, entonces, dice, entre el caso de espigones, es únicamente necesario añadir, en el caso de tener espigones construidos en ambas orillas, son estos espigones, como te digo, los espigones son justamente, mira, topa aquí, o sea, en este caso, mira el flujo, ¿sí? viene así, justo este, justo estos muros son los que, bueno, acá están muy cortitos, ¿no? en Perú teníamos muros más, casi hasta la mitad del río, así tenía, entonces, mira, el agua está yendo así, así, en ese sentido, el agua pega aquí, el muro, y el agua va para acá, si el muro tiene, es un poco más largo acá, ¿qué pasará? el agua viene, pega acá, y el agua más, antes de que se dé la vuelta así, el agua va a tratar de irse para acá, y si tiene, tiene mayor pendiente, pues se va acá y pega a esta orilla, o si no tiene mucha pendiente, pues continúa hacia abajo, entonces, lo que hacemos, lo que está haciendo es protegiendo, toda esta parte está protegida, ¿sí? entonces, lo que pasaba a nosotros, es, en Perú tenía construidos muros, incluso, yo hice, yo estaba en la comisión técnica, hicimos la inspección, y yo tengo, incluso ahí, tengo guardado en mis, mis memorias, en, alguien me pidió eso, y digo, estaba viendo, un informe técnico, que nosotros dijimos, que esos muros deben zapacer, porque todo el agua, las crecidas de Sarumilla, venía y mandaba acá, y todo esto, aquí es Chacres, por si acaso, Ecuador, si ponemos así, entonces, todo esto, y nos inundaba Ecuador, ¿por qué? porque estos muros, no funcionan, en un sentido, de que, va a hacer daño, ¿no es cierto? o sea, hace daño, ¿no es cierto? el muro debe ser de esta manera, capaz que el agua, venga y seca, y no más largo, para que venga y pegue acá, ya, entonces, es lo que se llama, ya depende, en este caso, incluso aquí, depende la inclinación, del espigón, que sería este ángulo de aquí, ¿sí? la inclinación del espigón, y aquí también, este ángulo de acá, ¿cierto? ¿para qué? y luego aquí también, lo mismo, pega, entonces, son los espigones, ¿sí? los construidos de orimedores, ese T se puede reducir, a un 75%, en este caso, la expresión puede quedar, exactamente, ¿sí? entonces, nosotros, cuando hacemos obras hidráulicas, tenemos que saber, qué es lo que podemos afectar, al lado contrario, si no nos llevamos bien, con el vacilo, pues ya, no, si nos reclaman, por supuesto, ¿no? bueno, aquí estamos, los factores de estos, de PA, Q, PQ, PR, estamos tomando de acá, aquí está PA, PQ, y PR, ¿sí? coeficiente correctivo, función del R, función de Q a 1, a Q2, toda esa situación, entonces, esto está, función de la fórmula acá, obtenemos, por lo de acá, todo está dado aquí, para que ustedes puedan tomar, con si alguna vez necesitan, y ya, si bien es cierto, hemos visto algunos métodos, para calcular su acabación, no solamente en pilas de puentes, sino también en espigones, ¿no es cierto? ahora también dicen, aquí tenemos lo que es métodos, para reducir la erosión, también hay opción, para reducir, la socavación, ¿no es cierto? Entonces, aquí, para esto también, igual se calcula, protección contra la socavación, al pie de la pila, de preferencia, el voleo, dice, debe ser de todo un diámetro uniforme, el voleo, que quiere decir voleo, es el diámetro de la, de la, de la escollera, ¿se han escuchado la escollera? No, la escollera, ya, ustedes, a ver, ustedes si viajaron a Chone, o no viajaron a Chone, con Jorge Sely, con mi persona, y con Verónica, ya, ahí vieron ustedes, la presa de Chone, ¿no es cierto? La presa de Chone, era una presa de, de tierra y escollera, ¿se vieron? Entonces, esas rocas, las que estaba pegada, así estaban, ¿no es cierto? Y eso era el, aquí estaba pegado, claro, por supuesto que tiene su material impermeable, tiene su, tiene su, toda esta parte que es, que es, que es arcilia, acá otros materiales, drenes, pero aquí había, un,